¡Gol, gol, gol! Gol, 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 gol de Juan Carlos Ramos, vaya gol que ha hecho Juan Carlos Ramos, gol de Mundial, gol de futbolista de superclase, vaya golazo que ha hecho Juan Carlos Ramos, minuto 6 de la prórroga, minuto 6 de la prórroga, el señor El Lorquino, ya lo decíamos, que dio es El Lorquino y le devolvía lo que le dejó, lo que le quitó hace un rato, ese es el gol de Juan Carlos Ramos. Con 10 hombres sobre el terreno de juego y en la prórroga, Pedro, esto ahora no se puede escapar. Pedro se ha quedado sin voz, se ha quedado blanco, dale un poquito de agua Juan, dale agüita Pedro que se me ha quedado, se me ha quedado traspuesto.